¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Durante una entrevista para promocionar su reciente estrenada película Alip, Parchenheim se sorprendió al hablar sobre su vida privada. Desde 2018 la llamada Princesa de los dramas mantiene una relación con el actor Choi Taiyu. Ambos se conocieron cuando eran estudiantes de la Universidad Chungang, sin embargo se hicieron cercanos después de debutar entre los años 2001 y 2003. No obstante, recién a finales del 2017 comenzaron a circular los primeros rumores de que los vinculaban sentimentalmente. A medida que estos crecieron y a pesar de haberlos negado, finalmente el 4 de marzo de 2018, las agencias de ambos actores confirmaron el romance. Al preguntarle sobre ello, Parchenheim comentó, no era nuestra intención hacer pública nuestra relación en ese momento, pero sucedió y ha sido agradable. Por otro lado, Parchenheim también hizo una reflexión sobre su carrera como actriz. Después de debutar con el drama Star White to Heaven cuando todavía era adolescente, la actriz dijo, cuando miro a quién soy ahora y el camino que he recorrido, puede que no siempre haya sido perfecto, pero creo que aún he avanzado a través de esas experiencias y progresado. En lugar de centrarme en el pasado o el futuro, trato de centrarme en el hoy y ahora. En una reciente comunicación para los medios coreanos, Parchenheim reveló la disputa que había tenido con Parchenheim en el set de la nueva película que protagoniza, llamado Ali. El actor dijo, cuando expresé mi opinión y abogué por ella, Parchenheim no se dejó influir. Ella propuso finalmente la opinión opuesta y afirmó poderosamente su lado para establecer su actuación y su carácter. No fue un problema de quién ganó o perdió, sino que fuimos iguales al no ser influenciados fácilmente para cambiar nuestras opiniones, lo que me pareció muy refrescante. El actor dijo que fue una de las experiencias más divertidas que tuvo en el set. La nueva película de Parchenheim, Alip, fue uno de los estrenos más esperados. El thriller presenta a Parchenheim y a Yoo Ah-in, tratando de sobrevivir en una Corea del Sur devastada por el brote de zombie. A inicio de marzo del 2020, la actriz fue invitada al programa de variedades, junto a Kim Sung Ryong y Yeung Yong Seo, sus compañeras de la película Kal. Durante la conversación, Parchenheim reveló un insólito pasaje de su carrera como actriz. Ella dijo, en realidad fui golpeada, me pegaron 30 veces. En mi memoria, el guión decía 4 veces, pero tuvimos que obtener múltiples tomas desde diferentes ángulos. Luego de ello, explicó que aprendió una técnica para realizar este tipo de escena, despertando la curiosidad de Hichul delante de Super Junior, quien se prestó como modelo para mostrar ese método. Pero muchos seguramente se preguntan quién es el novio de Parchenheim. Choi Tae-yeon es un año mayor que ella, nació el 7 de julio de 1991 y ha trabajado en 10 dramas hasta la fecha, aunque cuenta con una amplia experiencia en dramas. En el caso del cine, su participación resulta reducida, teniendo solo 4 proyectos. En el 2018, grabó la versión drama de la película china, Megacé como un antifan, donde interpreta al personaje principal junto a Seo Yun. Sin embargo, este último proyecto no ha llegado a encontrar un sitio de misión hasta el momento. Un hecho curioso sobre el novio de Parchenheim es que ya estuvo casado en un matrimonio ficticio. Lo que ocurre es que él participó en el programa Reality We Got Married, donde las celebridades son emparejadas temporalmente. Choi Tae-yeon estuvo en el show desde septiembre del 2016 hasta marzo del 2017, junto a Boom Media Pink. En 2018, la producción de TV en Memorias of the Alhambra captó la tensión por tener como protagonista a Hyun Bin y Parchenheim. La banda sonora del drama se destacó por incluir 48 canciones de artistas tan variados, mientras que las grabaciones se realizaron en países europeos de España, Hungría y Eslovenia. La película protagonizada por Parchenheim tuvo la mejor acogida entre las estrenas cinematográficas realizadas durante lo que llamaron la era COVID-19, logrando un total de 200.000 espectadores para su primer día. El 20 de marzo Corea del Sur le dio la bienvenida a la estación primaveral. En este contexto, Parchenheim compartió en su Instagram una sesión de fotos bajo esta temática. Para alegría de su legión de fans, en su post, la aclamada actriz compartió una divertida leyenda que dice, me gustan las flores, pero hay un alérgico mi gato Dal. Esperemos muy pronto verla nuevamente en algún drama. Y esperemos que también todo le vaya bien. Espero que les haya gustado esta noticia y si es así, no te vayas sin darle una manito arriba al vídeo y compártelo en tus redes sociales. Saludos a todos, cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Y eso es lo más importante. Esto fue KellerDick.